Y ahora los invitamos a conocer la historia de Ana Payes, ella es entrenador de mamíferos marinos, vamos a conocer cómo es su día a día con estas singulares especies. Ana Laura Payes Rodríguez es una especialista en mamíferos marinos desde hace algunos años, su labor consiste principalmente en cuidar y enseñar comportamientos a los delfines y lobos marinos que ya son parte de su familia. Pues realmente es una experiencia increíble tener el día con ellos, este trabajo realmente ha sido el mejor que he tenido en mi vida y pues básicamente nuestro día se basa en el cuidado que le vamos a proveer a todos nuestros ejemplares incluyendo los delfines y los lobos marinos que tenemos aquí. Pues nuestro día empieza preparando las dietas, tenemos que cada uno tiene sus dietas y los vamos distribuyendo para que durante el día se puedan ir distribuyendo las dietas. Una vez terminadas las dietas pasamos a la sesión de evaluación física diaria la cual vieron hace unos momentos y bueno en esa pues checas lo que les comentaban todo el estado físico de los ejemplares, su actitud, su apetito. Una vez terminado bueno tenemos también nuestras presentaciones educativas pero antes pues realizamos diferentes sesiones de entrenamiento pues ya sean comportamientos nuevos o también manejamos lo que es el enriquecimiento ambiental que realmente pues es algo muy importante en las cuales son como sesiones libres en las cuales los ejemplares pueden interactuar por ejemplo con juguetes, metemos pelotas y bueno ahí van y pues siguen la pelota a todos lados. Entonces pues realmente también es pues variarle ¿no? También entrenamientos, enriquecimiento para que todo el día estén activos y pues estén pues también se diviertan como nosotros lo hacemos día a día. Ana Laura señala que observa, cuida y entrena a los delfines y lobos marinos lo que los ha convertido en parte de su familia porque con ellos pasa la mayor parte del día incluso en buena parte del año. Pues yo he aprendido muchísimo de ellos, realmente es pues son casi como nuestra familia como pasamos casi todo el día con ellos entonces te vas dando cuenta cada uno tiene su personalidad y es como pues es como un miembro de tu familia ¿no? Cada uno es diferente y realmente es muy motivante porque pues tiene ciertos retos tan solo pues entrenarlos pues la comunicación que tienes con ellos es realmente muy especial y es algo que pues es algo como increíble ¿no? Pero básicamente pues cuidamos también la calidad del agua, checamos mucho la prevención en cuanto a manejo de dietas, o sea realmente la alimentación que les damos es los mismos por ejemplo les damos el capelin arenque, le damos a los lobos y a los delfines. La protección de todos los mamíferos es fundamental en los ecosistemas, sin embargo en vida en cautiverio pueden sobrevivir por muchos años, por ello es muy importante que sus cuidados sean delicados. Reportó Jorge Butrón